Momento de ver en acción a Roberto Bautista Gut, el verdugo de Del Potro, enfrentado al búlgaro Grigor Dimitrov en octavo de final. Recordemos que el tenista español nunca antes había superado siquiera la segunda ronda de un gran slam. El tenista de Castellón mantuvo el partido igualado hasta el tercer set, pero Dimitrov mucho más preciso. Y con los cambios de ritmo que lo caracterizan, se adelantó en el marcador y se quedó con la victoria en 2 horas y 24 minutos. Dimitrov de 22 años es el primer búlgaro en los cuartos de final de un gran slam. Antes solo había llegado a la tercera rueda de Roland Garros 2013. Además ya había sido el primero de su país en ganar un título ATP, esto fue en Estocolmo 2013. Dimitrov entonces se mete en los cuartos de final del Abierto de Australia. Afuera, el verdugo de Del Potro, Roberto Bautista Gut. Victoria para el búlgaro, 22 reclasificado, 6-3, 3-6, 6-2, 6-4.